hola qué tal fotonautas bienvenidos a un vídeo más de su canal foto de aprendizaje hoy estaremos viendo cómo encontrar la luz perfecta cuando estamos trabajando en fotografía en exterior vámonos con el intro muy bien varias cositas antes de empezar número uno estoy frente de mi casa y usted va a escuchar el ruido de perro de guagua vendiendo cosas como lo ven ahora así que me disculpan por esta parte porque algo que yo no puedo controlar también se encuentra disponible lo que es mi curso de fotografía en mi página web gratuito para que aprendan a usar lightroom como programa para revelado de fotos y también que aprendan algunos conceptos básicos de fotografía por si no sabe así que el curso está ahí para que lo tomen en cuenta ahora sí vamos con el tutorial y bueno como estamos trabajando con fotografía en exterior que tomar como referencia la sombra y su dirección que normalmente está en paralelo o opuesta a lo que es donde incide la luz en el sujeto vemos que los rayos del sol se encuentran en esta zona y producto de eso la sombra está aquí también hay que tomar en cuenta que mientras más cerca esté la la sombra del sujeto y mientras madura esté pues la intensidad de la luz del sol estará más fuerte por ejemplo si vemos aquí la sombra vemos que la sombra se puede ver sin ningún problema y vemos lo cerca que está la sombra del sujeto esto se debe a que los rayos del sol o la luz del sol aquí está de manera cenital así que está encima del sujeto en esta condición si yo tomo una fotografía la fotografía va a salir de la siguiente manera y bueno ahí vemos que la fotografía salió con sombras y luces muy fuertes en la cara porque por lo explicado anteriormente los rayos del sol están muy inclinados hacia arriba cenitalmente produciendo así luces duras en el sujeto ya en este caso lo más recomendable es colocar arriba un difusor de luz para que la luz no incida tanto en el sujeto y que se suavice un poquitico la luz ahora veremos cómo tomar a esta misma fotografía pero ya en un cuadro o una franja horaria diferente vamos a ver cómo queda y bueno ya son las dos y media de la tarde aproximadamente y vemos ahora cómo está la luz del sol incidiendo en mauro vamos a ver ahora cómo se ve las sombras de mauro en el suelo mauro extiende la mano ok miren como ahora no otra mano miren como la sombra está ahora en esta posición y mauro ahora la mano miren como la mano se ve dura rígida en la sombra por lo que si yo tomo una fotografía en esta condición de luz que creo la fotografía se va a ver con luces fuertes porque es una relación proporcional si la sombra está dura pues también la luz será dura vamos a ver vimos entonces como todavía la luz sigue dura entonces que se puede hacer ante esta condición de luminosidad podemos usar un sitio que tenga una sombra cercana al sol y bueno ya sólo sería entonces tomar otra fotografía en lo que sería una franja horaria donde los rayos del sol no estén tan intensos 6 de la tarde la llamada hora dorada y vamos a ver cómo quedarían las fotos en esa condición de luz y bueno ya finalmente estamos cerca de las 6 de la tarde miren como los rayos del sol han bajado exponencialmente al punto de que no podemos verlo en esta zona tenemos que irnos a otros sitios ahora pero ya vemos ya como podemos tomar una fotografía con condiciones de luz mucho mejor vamos a tomar la por la que ustedes la vean bueno entonces que vamos a hacer la hora para que ustedes vean cómo incide o cómo se ve la sombra en estas condiciones de luz horas doradas 6 de la tarde vamos a ir a un sitio donde podamos ver la incidencia de el sol en el sujeto y como entonces refleja o emite la sombra vamos a subir entonces arriba de la casa ya que hay allá que hay sol ya aquí lo que hay sombra en todo este entorno ya ustedes saben vamos arriba entonces y bueno aquí estamos ahora en el techo de la casa vamos a ver ahora cómo está la sombra de mauro miren la longitud de la sombra mauro sube los brazos sobre los brazos el otro ok y miren ahora que aparte de que está más grande porque ya los rayos del sol están inclinados pues vemos que está más difusa actualmente el sol se encuentra en esta zona mirenlo ahí el sol ahí está el sol ahí por ahí y pues en estas condiciones de luz pues se recomienda más hacer fotos ya que los rayos del sol no están tan fuerte aunque en otras condiciones pues se recomienda lo siguiente vamos a ver bueno aquí tenemos lo que son filtros de densidad neutra estos filtros se le colocan encima al lente y pueden reducir hasta dos y tres puntos de luz es decir que en situaciones donde la luz del sol está muy fuerte o exista mucha luz usted coloca estos filtros y puede conseguir una fotografía mucho mejor supongamos esta situación que usted está en un sitio en una ribera y que quiere crear el efecto de sensación de movimiento para ello usted sabe que de cursar velocidades lentas y producto a esto entra mucha luz entonces colocando estos filtros pues podemos conseguir este efecto ya que le restan dos y tres puntos dependiendo que qué tan oscuro sea el filtro que usted utiliza vamos a hacer una prueba con ellos ahora 21 si te gustó este vídeo dale a like suscribirte y... por favor Quédate estudiando en tu casa Y con la otra parte, ¿verdad? Papi, pa